La ley de atracción no te trae lo que deseas. Te trae lo que eres. Tus pensamientos y emociones son como imanes. Atraen hacia ti las experiencias que se alinean con ellos. Para cambiar tu vida, debes cambiar tu energía interior y tus creencias sobre lo que es posible. No puedes atraer lo que quieres si estás enfocado en lo que no tienes. El universo no responde a lo que dices. Responde a lo que sientes y piensas. Cada pensamiento tuyo está creando tu futuro. El miedo y la duda son los mayores obstáculos para la ley de atracción. Libéralos y abre espacio para lo que deseas. La fe es creer en lo que aún no has visto. Mantén la fe en tus sueños y verás cómo se manifiestan. La clave para usar la ley de atracción es sentirte bien contigo mismo y con tus deseos. No puedes controlar los eventos externos, pero puedes controlar tu respuesta a ellos, y eso cambia tu realidad. El pasado ya no existe, y el futuro aún no ha llegado. Vive el hoy.